... Presentamos hoy la incorporación de 7 nuevos vehículos de policía, 4 de ellos con mampara, con un kit para detenidos. Eso supone mejorar sustancialmente la equipación y equipamiento del grupo de policía local. Hemos elegido este vehículo, es un Ford C-MAX, porque es un vehículo que tiene unas características técnicas que se adecúan bastante mejor a lo que es el servicio de la policía local. En cuanto a las características técnicas de los vehículos, son vehículos de gasoil, de 120 caballos de potencia, más que suficiente para el servicio que nosotros prestamos. Los vehículos que hoy presentamos son vehículos más adaptados al patrullaje en una ciudad como la nuestra, son vehículos un poco más altos que los anteriores, que permiten acceder a lugares a los que antes había dificultades y que reúnen mejores características para el trabajo diario. Una especialidad fundamental de estos vehículos, sobre todo los de kit de detenidos, es la transformación que deben de llevar para que el habitáculo destinado a personas que tienen que ir trasladadas como detenidas. Por supuesto el detenido no pueda salirse, todos los mandos los acciona el conductor o el acompañante desde el habitáculo interior. Están perfectamente separados los habitáculos.